El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, los más expansivos de la democracia española. Tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia y eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Además, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que las nuevas cuentas públicas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo año. En línea con la reciente revisión al alza de la OCDE, cabe prever un crecimiento en el conjunto de 2022 del 4,4%, incluso superior a lo previsto hasta ahora. Y se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles en el mes de septiembre están apuntando a un crecimiento incluso más fuerte. Los nuevos presupuestos incorporan el paquete fiscal anunciado recientemente que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas de capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del impuesto de sociedades para las grandes empresas. Estos presupuestos son los terceros del Gobierno de coalición y los últimos de esta legislatura.